Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Antequera, pertenezco a las socias generales de papel y formo parte del Grupo GADIL. GADIL es el grupo de apoyo a la dirección de Plena Inclusión. Vivo en La Solana, provincia de Ciudad Real. Soy una apasionada de la lectura y me encanta que cada vez tengamos más libros adaptados en lectura fácil, para que todas las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo puedan disfrutar de la lectura. Es una experiencia única porque podremos hablar con las autoras de los libros y que nos cuente sus experiencias. Buenos días a todas las personas que estáis escuchando esta charla. Mi nombre es Vanessa y trabajo en el Servicio de Accesibilidad Cognitiva de ANFAS, en Pamplona, junto a mi compañera Sonia. Nosotras trabajamos... Vanessa, perdóname, no sé si quieres ponerte el vídeo. Sí. Que te está llegando ahora un mensajito. No puedo ponerlo, ¿no? No sé por qué. Mira, te está llegando ahora un mensajito que pone encender vídeo. Tienes que darle a OK. ¿Dónde está? Te está llegando justo la pantalla del ordenador. No la veo. A ver. No te preocupes. Tú tranquila. Si no, continuará porque te pudiéramos ver. No me sale. Nada, pues no te preocupes. Soy informadora en lectura fácil, adaptadora de textos en lectura fácil y evaluadora de la accesibilidad cognitiva de espacios. Y, cómo no, pero no menos importante, validadora de textos en lectura fácil. Validar es un proceso muy importante. Validar es decir si un texto se entiende o no. Las personas con dificultades en la comprensión son las personas que mejor nos van a decir si un texto se entiende o no. A mí, muchas veces, el proceso de validación me resulta muy difícil, porque yo, por ejemplo, puede que entienda un texto, pero otras personas puede que tengan más dificultades que yo para entenderlo. Por eso, cuando valido un texto, me intento poner en el lugar de otras personas, con más dificultades de comprensión. Esto es muy difícil, porque cuando validas no quieres dejar a nadie atrás. Bienvenidos a esta charla y muchas gracias por escucharnos. Hoy vamos a compartir con vosotros... Uy, ¿qué ha pasado? Estoy poniendo el pantallazo yo, Mónica, con lo que toca ahora. Ah, vale, vale. Pero, ¿se me escucha? Se te escucha y se te ve perfectamente, no te preocupes. La gente de fuera te ve. Es para que cuando, como vas a contar el programa, lo pudieran ver mejor. Vale, vale, pues entonces empiezo otra vez. Bienvenidos a esta charla y muchas gracias por escucharnos. Hoy vamos a compartir con vosotros el encuentro virtual presentación de cuatro libros en lectura fácil. Además, nos acompañan las personas que han escrito estos libros y les haremos una entrevista a cada una. Os animamos a que publiquéis vuestros libros en lectura fácil en las bibliotecas y que los libros estén también en las páginas web de las bibliotecas para poder descargarlos y leerlos. Aquí tenéis el programa de lo que vamos a hacer durante la mañana. Primero, presentaremos un libro que se llama Desengaños amorosos. Después, presentaremos un libro sobre mujeres que a lo largo de la historia han sido muy importantes. Finalmente, presentaremos dos libros que tienen poesías y leyendas en su interior. Al final de estas presentaciones, haremos una ronda de preguntas. Calculamos que terminamos la reunión a la una y media de la tarde. Esperamos que la disfrutéis. Antes de empezar, os explicamos algunas cosas. Grabamos el evento. El vídeo estará disponible en nuestro canal de YouTube. Tenemos una aplicación. En el chat os pasarán el enlace para que os reinstaléis. Os animamos a compartir vuestras opiniones en el botón chat. Pulsad la opción para enviar a todos los panelistas y participantes para que todo el mundo pueda ver lo que ponéis. Poned vuestras preguntas para que los ponentes, para los ponentes en el botón preguntas y respuestas. Al final, se las haremos a los ponentes. En este tipo de Zoom, solo las ponentes y los ponentes pueden poner la cámara y el micro para hablar. Participar por el chat. Ahora sí, empezamos. No le he podido dar a las reacciones. Ahora vamos a presentar un libro que se llama Desenganos amorosos. Lo escribió María Zayas. Sus libros eran tan famosos como los libros de Cervantes, el autor del Quijote. El libro lo ha adoptado Plana Inclusión. Ha sido gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. El libro ya está colgado en la web de Planeta Fácil. También están los otros libros que presentamos hoy y muchos más como Feminismo para principiantes, La calle 25 y La principita. Vamos a hablar con dos personas, la adaptadora del libro y una persona que ha validado el libro. Empezamos con la adaptadora. Os presento a Irene Vera de la Fuente. Ella ha pasado el libro a lectura fácil. Irene, buenos días. Gracias por estar aquí. Y ahora damos paso a Irene. Hola, buenos días, Mónica, Vanessa y todo el mundo. Hola, buenos días, Irene. Buenos días. ¿Qué necesitas saber el lector o la lectora antes de empezar a leer? Bueno, en principio no necesitas nada más que tener ganas de enfrentarse a una experiencia un poco diferente, ¿no? En cuanto a literatura. Pero para facilitar la comprensión, porque es un libro del siglo XVII, al principio de la adaptación hay una presentación sobre María de Zayas, que habla justamente de lo que tú acabas de explicar, quién era ella, y una introducción que busca situar al lector y ayudarla a comprender cómo funciona esa novela. Porque esta novela habla de las bodas de dos personajes, que son Lissis y Diego, y se desarrollan durante tres noches. La adaptación hace referencia a la primera noche. Y en esa primera noche se cuentan cuatro historias, cada historia se llama Desengaño. Pues, muy bien. ¿Qué habéis hecho para leer este libro? ¿Sientas que estás leyendo algo muy antiguo? Bueno, pues en primer lugar, no sé si se puede ver la presentación, si no, no pasa nada, pues os lo explico yo. Hemos tenido muy en cuenta la estética, porque la estética de los libros del siglo XVII era un poco diferente a la actual. Entonces, por ejemplo, la portada no tenía prácticamente ilustración. Lo importante de la portada era la información sobre quién era la autora, el título, la persona que permitía publicarlo. Y quizás había una pequeña decoración en los márgenes del libro que se llamaba Filigranas. Entonces, la portada que hemos propuesto en Lectura Fácil respeta esas normas. Pues, sí. Sí, ¿te cuento un poquito más? Pues, sí. Por otro lado, pues también la manera de hablar de los personajes es muy característica. Porque vemos que un mismo personaje a veces habla como si fuera una persona actual. Por ejemplo, dice, ¿qué quieres? Y sin embargo, ese mismo personaje, más adelante en la novela, hablando con otra persona diferente, dice, ¿qué queréis? ¿Vos qué queréis? Y eso suena raro, ¿no? Suena un poco viejo. Eso es porque en este siglo las personas que eran de misma clase social se hablaban de tú entre ellos y las que eran de misma clase social, de clase social alta se hablaban de vos y las que tenían una clase social diferente se hablaban de tú. Entonces, hemos querido respetar ese estilo y hemos explicado cómo funcionaba para facilitar al lector la comprensión. Luego, por otro lado, en el original de Ese engaños amorosos hay muchas palabras desconocidas. Por ejemplo, podemos ver, sí, bueno, algunas hemos decidido mantenerlas, otras hemos decidido no mantenerlas para encontrar un equilibrio entre la experiencia del lector que pudiera aprender vocabulario nuevo y que no te aburras cuando estás leyendo un libro en la que tienes que estar leyendo todo el rato glosas. Entonces, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, no sé si se puede pasar, un poquito más adelante, podemos ver aquí justo que hemos mantenido la palabra galán, que actualmente no se usa mucho y explicamos lo que es galán y también la palabra desdicha, que si damos otro clic aparece, bueno, si no, no pasa nada. Ahí está, ahí está, una desdicha es un dolor muy grande y están explicadas con grosa. Sin embargo, hubo palabras que no hemos mantenido en la adaptación, por ejemplo, carnestolendas, que significa carnaval, porque era una palabra muy larga, difícil de pronunciar y que solo aparecía en una parte de la novela concreta. Entonces, la sustituimos por carnaval directamente. Y ahí ya está, si quieres la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor principal que puede aportar esta novela? Creo que había una pregunta antes, esta de aquí, me parece, Mónica, la de la pantalla. Sí, sí, ¿cuál es el valor principal? Ah, vale, que no lo he visto. ¿Ha sido difícil adaptar un libro tan antiguo? Sí, ha sido muy difícil, pero también ha sido muy divertido y muy enriquecedor. La verdad que he aprendido muchísimo. Una de las primeras dificultades de este libro es que es una historia marco. Eso quiere decir que dentro de una historia, que son las bodas de Lissis y Diego, de las que he hablado antes, se cuentan cuatro historias. Entonces, hay muchos saltos en el tiempo. El lector está en una historia, luego está en otra, luego vuelve a la anterior. Para facilitar la comprensión, como podemos ver en la diapositiva que está el índice, hemos diseñado un sistema de colores. Cada desengaño tiene un color que lo caracteriza. El primero está en granate, el segundo está en verde, el tercero está en azul y el cuarto está en marrón. Cuando el lector lee, en las páginas interiores, las glosas y la decoración de la que he hablado antes, esas filigranas, están en ese mismo color. Así el lector sabe todo el tiempo si está en el desengaño número uno o en el número dos. Luego, por otro lado, las poesías también son muy importantes porque en el siglo XVII había unas reglas muy estrictas para hacerlas y las hemos querido mantener y respetar esa manera de rimar, esas reglas. Entonces, hay sonetos y romántices, fundamentalmente, podemos ver los ejemplos, y hemos respetado la estructura original y el mensaje de la poesía. Ha sido complicado hacerlo, pero yo creo que ha merecido la pena porque el lector puede entender más la manera de expresarse. Luego, por otro lado, las metáforas también son fundamentales en desengaños amorosos. Hay dos tipos de... hemos tratado las metáforas de dos maneras diferentes, por así decirlo. Por un lado están... sí, si clicas otra vez, Sofía, perfecto. Metáforas como el honor o los favores, que no se dice exactamente en ningún momento de qué estamos hablando, pero por el contexto, el lector, la lectora puede saber que es algo sexual, algo... un tabú, algo de lo que no se habla, porque en el original también es así, tampoco se explica, ¿no? Entonces, el lector completa... la experiencia del lector es completar la información que falta, imaginar, para eso también sirve la literatura. Y luego, por otro lado, si hacemos clic otra vez en la diapositiva, hay muchas referencias de mitología griega y romana a lo largo de los poemas. En este caso, nos ha parecido interesante añadir una glosa con la información importante para el poema de cada personaje. Por ejemplo, pues la glosa que podemos ver aquí dice, Faetón es un dios griego que por orgullo se acercó tanto al sol que le quemó. De esta manera, el lector puede entender mejor qué quiere decir el poema. Y si pasamos una diapositiva más... Sí, otro clic, por favor. Ahí está. Hay cinco ilustraciones a lo largo del libro. Además, las ilustraciones marcan el principio de cada 10 años. Y para ayudar a nuestra ilustradora, aunque la creación es suya completamente, buscamos información sobre cómo iban vestidas las mujeres en esa época, en función de su origen, de si tenían una clase social más humilde, si eran nobles, de la ciudad. Hay un personaje que es de Sicilia, otro que es de Milán, otro que es de Rancanarias. Y la posición económica, para que la vestimenta fuera fiel, o lo más fiel posible a la realidad. Y no sé si queda otra pregunta. Sí, sí, quedan otras dos. ¿Cuál es el valor principal? Sí, el valor principal de la novela, yo creo que, por un lado, es aprender sobre las costumbres y la manera de hablar de las personas del siglo XVII, que al final hay una parte que es de nuestros antepasados. También que el lector, la persona que lee, pueda desarrollar un espíritu crítico, porque seguro que cuando leemos esta novela hay cosas que nos chocan y decimos uy, ¿esto cómo es posible? Y otras que digamos, qué avanzados, qué manera de pensar. Entonces, también es el trabajo del lector decidir por sí mismo lo que le gusta, lo que no, por así decirlo. Y por otro lado, pues también, por supuesto, entretenerse y aprender una cosa muy buena. Muy bien, y nos queda una última pregunta. ¿Qué puede aportar esta novela? Sí, pues un aprendizaje y seguir aprendiendo sobre la literatura española, por ejemplo, y apoyar al estudio, a lo mejor, de personas que estudian filología hispánica o que simplemente se interesan por el tema. Muy bien, muchas gracias Irene, qué interesante. Ahora vamos a hablar con una de las personas que ha validado el libro. Se llama Miguel Ángel Sánchez y trabaja en la cooperativa Altabor. La cooperativa se dedica a dar formación y hacer trabajos de accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, adaptan libros como este. Hola Miguel Ángel, buenos días, gracias por estar aquí. Miguel Ángel, te... Muchas gracias a vosotros. ¿Qué te parece el libro? A mí el libro me ha parecido un libro muy interesante, muy entretenido y sobre todo muy recomendado. Vale, muy bien. ¿El libro es fácil o difícil de entender? Realmente es bastante fácil y, de todos modos, nosotros nos hemos esforzado sobre todo para que la gente que a lo mejor tenga dificultad con alguna palabra pueda tener un poco más, una glosa para poder entender un poco más sobre qué es lo que no entiende a lo mejor. Muy bien, muchas gracias. Al leer el libro, ¿sientes que él es un libro muy antiguo? Realmente con... No, sí que se ve mucho con el tema de que en aquella época sí que se llevaba mucho el tema de las poesías y un poco el método que usan para hablar, entonces, es capaz de meterte en la época incluso. ¿En qué lo notas? En la forma de hablar de los personajes, en cómo describe las vestimentas que llevan en ese momento y también, sobre todo, se ve en que hay muchas poesías y demás que están ambientadas en esa época con las palabras, sobre todo. Muchas gracias por conectarte y compartir, Miguel Ángel. Y un saludo a todas las validadoras y los validadores que se han conectado hoy. Os animamos a saludar en el chat. Ahora le paso el turno a mi compañera Vanessa. Vanessa, si estás por ahí. Sí. Voy. Gracias, Mónica. Ahora queremos lanzar una pregunta en el chat. ¿En qué personas os inspiráis? Es decir, ¿de qué personas os gusta aprender? ¿Y de qué mujeres? Por ejemplo, a mí me inspira mucho la cantante... La cantante María Isabel, cuando pequeña. Me inspira porque tiene una voz que me encanta y sus canciones son muy movidas. El siguiente libro trata de mujeres en las que nos fijamos porque han hecho grandes cosas. El libro se ha hecho gracias a la Fundación ONCE. El libro se llama Vidas de mujeres inspiradoras. Vamos a hablar con tres personas. La autora, una persona de la Fundación ONCE y una de las cinco mujeres que salen del libro. Ahora os presento a Sara Rodríguez. Ella Autolibro. Bienvenida, Sara. No sé si estás por ahí, Sara. Sí. Hola, muchas gracias, Vanessa. Gracias por invitarme. ¿Qué mujeres salen en el libro? ¿Nos hablas de alguna de ellas? Pues mira, en este libro tenemos cinco mujeres maravillosas y me va a ser bastante difícil hablar solo de una, la verdad. Porque, bueno, pues podemos empezar con Gloria Ramos, que, bueno, lo voy a desvelar. Es la persona que está hoy aquí, así que no voy a decir mucho de ella, porque quién mejor que ella misma, ¿no?, para hablar de su historia. Pero, bueno, de Gloria me quedo con su capacidad para facilitar la vida de la gente que tiene alrededor y para volverla bonita, ¿no? Y ya lo demás que lo cuente ella. Y luego tenemos, o sea, la idea del libro ha sido recoger historias de mujeres que han hecho grandes aportes en su vida para la gente que tiene alrededor y para la sociedad y que, sin embargo, no son muy conocidas, ¿no? Algunas más y otras menos. Entonces, podemos hablar también de Helen Keller y Ann Sullivan, que son dos mujeres seguramente las más conocidas de este libro que van, que tienen su vida muy unidas, ¿no? La historia de las dos es lo que hizo historia. Helen Keller fue la primera persona sordo-ciega que fue a la universidad y en cómo ella, o sea, vivieron en el siglo XVII, perdón que no lo he dicho, imaginaros lo difícil que era en aquella, en aquel momento ir a la universidad, más siendo mujer y encima sordo-ciega, cuando no había ningún espacio accesible, ¿no? Ni adaptado. Y Ann Sullivan es la maestra que la acompañó toda su vida y que, bueno, con una capacidad increíble para la enseñanza y el apoyo, ha sido un referente y es un referente en el mundo de la educación especial. Luego tenemos también a Harriet Martinou, que es una mujer inglesa también del siglo XVII a la que le interesaba muchísimo contar historias y observar las historias cotidianas de la gente que tenía alrededor y a través de ese interés consiguió crear un método científico para observar la sociedad que es lo que hoy conocemos como sociología, ¿no? Que es una carrera, se estudia en las universidades y es la ciencia que estudia cómo nos comportamos en sociedad. Y, bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Simona Azori, que es una gran artista. Esta mujer está viva. Nació por 1970, por ahí, tendrá unos 45 años. O sea que incluso la podéis encontrar en su página web y ver sobre ella. Ha participado en la Bienal de Arte de Fundación 11, tiene un montón de premios, es una gran bailarina. Bueno, de hecho, lo que voy a destacar así es que ha conseguido bailar en la Escala de Milán, que es uno de los teatros de ballet más exclusivos del mundo. Y, bueno, hay que decir, todo esto lo ha conseguido sin brazos ni manos. Y la tía tiene un equilibrio y un baile maravilloso. Igual me he extendido un poquito más de la cuenta, pero es muy difícil no hablar de todas ellas. ¿Cómo habéis hecho este libro? ¿Nos cuentas algún detalle? Pues mira, pues como adelantabais antes, este libro se ha hecho gracias a la idea y al apoyo de Fundación 11, ¿no? Porque hay una necesidad, un interés muy importante en empezar a hacer visibles a mujeres con discapacidad, ¿vale? Porque ya sabemos que ser mujer es difícil, ser persona con discapacidad es difícil, ser mujer con discapacidad es bastante complicado, ¿no? Y conocemos muy pocas historias, no se habla de ellas, y es como muy importante empezar a tener historias para que las niñas de hoy en día puedan verse reflejadas y puedan saber que existieron estas mujeres, tener referentes y alguien en quien apoyarse, ¿no? Como decíais antes, a quién admiras, en quién quieres convertirte cuando seas mayor, ¿no? Esa es la idea. Y desde ahí, de la mano de Fundación 11, la fuimos desarrollando con Cooperativa Altavoz, y ya la habéis presentado. Entonces ha sido un trabajo muy bonito de equipo, con mucha gente implicada, con un trabajo de validación muy importante y necesario para conseguir que realmente, o sea, que estuviera llegando todo el mensaje y que fuera comprensible. Y lo mismo también con un equipo de diseño y de maquetación y todos trabajando en conjunto. Gracias, Sara, por ayudarnos a conocer a estas mujeres. Ahora vamos a hablar con Teresa Palay, de Fundación 11. Teresa es la secretaria general de la Fundación 11. ¿Cómo estás, Teresa? Teresa, no sé si estás... Está conectando Vanessa. Un segundito. Ahí, ya la tienes. Se va a activar el silencio y comenzamos. Perfecto. Buenas, buenos días. Hola, buenos días. Esta es nuestra primera pregunta para ti. ¿Por qué es importante inspirar a las mujeres? Pues, en primer lugar, quisiera dar las gracias a Plena Inclusión por permitirme participar en este espacio donde se presentan todos estos libros. Felicitaros, de verdad, por el trabajo que hacéis. En particular, pues, a Sara Altavoz también, a ti, Vanessa, y a todos los que, de alguna manera, pues, estáis ahí por ese trabajo, ¿no? Por facilitar que todas las personas, ¿no? Indistintamente de nuestras características, pues, podamos comprender y podamos disfrutar de los libros. A mí me parece que es importante el inspirarse, ¿no? El que las mujeres se inspiren, porque ciertamente los hombres y mujeres somos iguales, así lo recoge, pues, la propia Constitución, ¿no? Pero también es cierto que, históricamente, pues, las mujeres partimos de muchas desventajas, ¿no? A lo largo de la historia hemos sido invisibilizadas, hemos estado relegadas a trabajos, pues, que quedaban más apartados, digamos, no se nos permitía, pues, participar activamente en según qué ámbitos, ¿no? De la cultura, de la economía, de la toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, es muy necesario que las mujeres se visibilicen, ¿no? Inspirar supone, pues, mostrarse, supone también, pues, creatividad, supone emoción, supone fortalecerse lo que hoy conocemos como empoderarse y yo creo que efectivamente las mujeres tenemos mucho que aportar, no podemos olvidar que somos más de la mitad de la población, en el caso de mujeres con discapacidad hablamos del 60%, e incluso a lo largo de la historia, cuando ha habido mujeres que han, pues, apuntado, que han hecho cosas muy importantes para la humanidad, pues, han aparecido de manera oculta, ¿no? O con seudónimos o en nombre de hombres, ¿no? Y yo creo que también es una cuestión de justicia, ¿no? De justicia, de poner las mujeres en el espacio que les corresponde y, además, porque eso puede ayudar también a que otras mujeres, pues, se animen a seguir con su camino, cada una tenemos el nuestro y que a la vez puedan servir de inspiración también para otras mujeres. ¿Y qué mujer con discapacidad te inspira a ti? A mí, a lo largo de mi vida, que ya tengo unos añitos, son muchas las mujeres que me han inspirado y me inspiran. Tengo que decir que una de las mujeres que a mí más me inspira es mi madre. Pero si me centro en mujeres con discapacidad, pues, una de las que más me inspiran, y se ha hablado ya de ella hoy aquí, porque está en este libro que presentamos de vidas de mujeres inspiradoras, que es Helen Keller. Y no es casual porque sea la más conocida. Efectivamente, yo supe de la existencia de Helen Keller cuando yo era muy joven, vi la película y realmente, pues, me impactó muchísimo, ¿no? Una mujer, pues, sin audición y sin ver, ¿no? Pues, ser capaz de llegar hasta donde llegó y todo lo que hizo me parece que es de admirar y, además, teniendo en cuenta la época en la que vivió. Efectivamente, se ha dicho, fue la primera mujer en llegar sordociega en sacarse un título en la universidad. Escribió muchos artículos y muchos libros y, a mí, una de las cosas que más me fascinan, me admiran de Helen Keller, es la manera que tenía de entender la vida, ¿no? Era una mujer que se volcó en ayudar a los demás, los orientaba, los acompañaba, trabajó y luchó por el sufragio de la mujer para que las mujeres pudiéramos votar. Trabajó también para defender los derechos de los trabajadores, una mujer que recaudó también fondos para la Asociación Americana de Ciegos. Me parece que, de verdad, que fue una mujer muy avanzada en sus tiempos, muy valiente y que, además de ser una gran oradora, amaba enormemente a los seres humanos, ¿no? Y yo creo que hizo una gran contribución, enorme, y que es un ejemplo, pues, para muchas mujeres. Yo estoy convencida. Y lo hizo al lado de otra mujer, no menos inspiradora, como Ana Sullivan, que fue una mujer que la acompañó siempre, siempre. Hasta el último momento estuvo a su lado, una mujer también con una discapacidad visual importante y que tenía una gran capacidad de sacrificio, de entrega y de creer en las capacidades de las otras personas, entre otras en el caso de Helen Keller. Teresa Palay ha sido elegida como una de las 25 mujeres más influyentes de España. Tú también inspiras, Teresa. ¿Qué les dirías a otras mujeres? Yo les diría a las mujeres que, sobre todo, que tengan mucha autoconfianza, autoconfianza, que crean en ellas mismas, que se expresen, que se manifiesten, que se muestren tal como son, que ejercen sus derechos, que no permitan que se les pisen los derechos y que, sobre todo, tengan una buena red de apoyo, de amistades, de relaciones, sobre todo con otras mujeres que puedan compartir sus inquietudes y lo que en cada momento quieran, porque el tener una red nos fortalece y en un momento dado pues podemos también pedir esa ayuda o nos pueden dar ese empujón que hay en ciertos momentos nos hacen falta. Yo le diría también que a una mujer pues que tire para adelante, que escuche a su corazón y que no se rinda jamás, que pueda alcanzar todo aquello que se proponga. Eso es lo que le diría a una mujer. Muchas gracias por inspirarnos, Teresa. Ahora hacemos magia porque del libro sale una mujer. Esa mujer se llama Gloria Ramos. Es una famosa actriz y que sale en la película Campeones. ¡Hola, Gloria! Un segundo, Vanessa. Vamos a darle paso a Gloria. Ya te vamos a escuchar, Gloria. Ahora acuérdate que tenías que darle a ok y ya te vemos. Fenomenal. Adelante, chicas. Gloria, ¿de qué mujer has aprendido mucho? Pues me enseñó mi madre, mis hermanas y profesoras de un colegio que me enseñaron. Tú eres una mujer inspiradora. Has conseguido llegar a mucha gente. ¿Qué consejo le darías a otras mujeres que te escuchan? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué consejos le darías? de entender, ¿qué consejos le darías? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué consejos le darías a las mujeres? O la historia es algo Vale. ¿Qué te parece salir en un libro? ¿Te lo imaginabas? Ahora sé que me lo imaginaba, porque yo no sabía de salir en un libro y sí, me ha gustado. Gracias por todo lo que aportas al mundo, Gloria. Gracias a ti, muchas niñas y mujeres pueden llegar más lejos. Y gracias a Sara y Teresa también. Voy a pasarle la palabra ahora a mi compañera Mónica. ¿Se me ve? Perfectamente, Mónica. Muy bien, gracias, Vanessa. Ahora queremos descubriros dos libros más. Son libros hechos en Andalucía y Canarias. Empezamos con el libro Canarias, Fuente de leyendas. Os presento a Jorge Amigo, de Plena Inclusión Canarias. Gracias por estar aquí. Jorge, ¿estás por ahí? No te escuchamos, Jorge. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, sí, sí, te escuchamos. Ahora te escuchamos perfectamente. ¿Me ven? Sí, te vemos. Bueno, pues, hola. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Olga su invitación y a Mónica. Jorge, espérate un momento. Ah, vale, vale. Tienes cinco minutos para presentarnos el libro. Cuéntanos. Ahora sí. Voy. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer a Olga su invitación a este evento y a Mónica por tomar la presentación. Bueno, ¿sería posible poner la presentación en pantalla? Vamos a ello. Bien. Bien, como ven, el libro que vengo a presentar hoy se titula Canarias, Fuente de leyendas, y tiene tres leyendas canarias en lectura fácil. Bien, si pudiéramos pasar. Bien, bueno, el libro está disponible en la página web leyendascanarias.com y también está en Planeta Fácil y en la plataforma de Biblio, que es la plataforma de préstamo bibliotecario. Si entran a la página web podrán ver que hay una descripción del libro, hay un vídeo y hay incluso algunos fragmentos. Bien, gracias. ¿Podemos pasar una? Exactamente. Es una iniciativa del servicio más fácil, que es el servicio de lectura fácil, que tenemos siempre en Inclusión Canarias, y cuenta con el apoyo del gobierno de Canarias. Bien, bueno, aquí se puede ver la calavera Trinidad, que es uno de los barcos que va a la isla de San Borondón, que es una de las leyendas que aparece en este libro. Y estos son los créditos. El coordinador es Óscar Muñoz Rodríguez. Yo me he encargado de realizar la adaptación y la documentación. Hice la adaptación a lectura fácil y busqué toda la documentación, todas las leyendas, etc. Este libro ha sido validado por dos personas profesionales en lectura fácil, que se llaman Pablo Huigas Lorenzo y Nereida Hernández Santana. Y las ilustraciones son a cargo de Ángel Gómez Pinchetti. Además, este libro ha sido validado en diferentes clubes de lectura. Los diferentes borradores se han visto en diferentes clubes de lectura fácil que yo dinamizo. Bien, bueno, ¿por qué Canarias? Canarias es fuente de leyendas. Canarias es una tierra fascinante de mitos y leyendas. En esta ilustración se ve una representación de la isla de San Borondón. Y aquí es otra de las leyendas que aparece en el libro, que es la leyenda de Gary Jonay, que es una historia de amor. Son todas historias de misterios, de romances, de tragedias y de aventuras, y tienen un gran valor cultural. Nos explican la vida, nos explican las costumbres y nos explican las tradiciones de las islas Canarias. Por medio de esta historia podemos, digamos, entender cómo somos ahora. Hay una gran variedad de leyendas en Canarias. Cuando nosotros estuvimos haciendo la búsqueda de leyendas, pues estuvimos valorando varias. También estuvimos valorando otros personajes históricos, como en este caso que tenemos aquí a Fernando de Guanarteme. Aquí ven, esta es una representación, una estatua que hay en el Parque Garajonay, en la Gomera. Y este es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Aquí se desarrolla la historia de la pared de Roberto. Podemos continuar. Bien, estas son las tres leyendas. San Borondón, una isla llena de misterios, que está protagonizada por dos grupos de monjes. Garajonay, que es una historia de amor imposible. Entre Garajonay, que está en la Gomera, y Garajonay, que está en Tenerife. Y la pared de Roberto, que está ubicada en la isla de La Palma. Bien, bueno, sobre San Borondón. Hay muchas historias sobre la isla de San Borondón. Hay muchas versiones, hay mucha documentación. Vemos que esta isla aparece en mapas del siglo XV. Se cuenta que es una isla que aparece y desaparece, y que se puede ver en el horizonte, en los días muy claros. Y en el volumen de leyendas, nosotros contamos las historias de los monjes San Barindo y San Brandán, que van en busca de esta isla en diferentes expediciones, hace ya muchos siglos. Y hay muchos personajes, están San Barindo y Mernoé, y luego está San Brandán, que además tiene 14 discípulos, y que va con un gigante que se llama Mildúo. Y van en el barco en la Trinidad. La segunda leyenda es una historia de amor entre Gara, que es la princesa de Agulo, que es el lugar del agua, en la Gomera, y Jonay, que es el hijo del Menceda de Eje en Tenerife, que es la isla del fuego. La historia nos habla sobre los guanches, los menceis, sus costumbres y sus fiestas, como la fiesta del Reingesmen, que era el Año Nuevo Guanche. Si damos un pequeño clic dos veces, aparecen dos losas. Bueno, como todos los libros en lectura fácil, nosotros hemos incluido muchas glosas para explicar palabras que son difíciles de entender, y también palabras que hacen referencia al folclore de Canarias o a la historia. En este caso, pues tenemos una explicación sobre lo que son los guanches, que son las personas que vivían en las Islas Canarias antes de la conquista catalana, que acabó en 1496, y también tenemos la explicación de lo que es el Menceda, que es el nombre de los reyes guanches antes de la conquista de Tenerife. Finalmente, la pared de Roberto. Roberto es el nombre que le dan al diablo en La Palma. Entonces, Roberto es el diablo, y él está celoso de dos enamorados, que son Hidaira y Aram. No quiere que estén juntos. Y para ello levanta un muro. No quiero contar mucho más. Es una historia situada en lo que hoy es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en La Palma. Él es de Tagaragre y él es de Acerón. Son lugares de La Palma, que antes se llamaba Benahuaré, antes de la conquista castellana. Es una historia llena de amor, de fantasía y, verdaderamente, de tragedia. Bueno, siguiendo un poco el hino narrativo de este evento, me ha gustado destacar, me gustaría destacar que en dos de nuestras leyendas, en la leyenda de Gary Honain y en la leyenda de la pared de Roberto, tenemos personajes femeninos que son fuertes. Son mujeres fuertes, valientes y decididas. Son dueñas de su destino. No son princesas en apuros, no están como en las películas antiguas que siempre están ayudando al héroe, sino que tienen un papel activo, tienen un papel fundamental en las historias y son luchadoras. La historia de San Borondón no tiene ninguna presencia femenina, desgraciadamente. Y es solamente anecdótica, solamente aparecen ninfas, sirenas, nereidas, que son criaturas metodológicas. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Yo me llamo Jorge Amigo. Allá abajo tienen mi dirección de correo electrónico, por si alguna vez quieren ponerse en contacto conmigo. jamigo arroba, perdón, que son canarias.org. Y pues eso sería todo. Pueden descargar, como les dije al principio, el libro de leyendas está en Planeta Fácil, en su página web, leyendascanarias.com, y también en la plataforma de préstamo y lo pecado. Si tienen alguna pregunta o si hay algo a lo que pueda ayudar, pues aquí estoy para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Mónica, te voy a pedir que te actives el audio, por favor. Perdón, perdón. Ahora sí, ¿no? ¿Me escucháis? Fenomenal. Muchas gracias por descubrirnos vuestro libro. Ya hemos presentado tres libros hoy. Nos queda el cuarto libro. Ahora viajamos a Andalucía. Hablamos con María, viejo de la Federación de Allí. Hola María. María, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Espérate, María, un segundito. El libro que vas a presentar se llama Escribir es redescubrirse. Tú también tienes cinco minutos para presentarnos el libro. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Pues en primer lugar, como os decía, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación de plena inclusión a este encuentro de lectura y libros de lectura fácil, validados y adaptados por personas con discapacidad intelectual también en muchos casos. Pues como has comentado, Mónica, nosotros os vamos a hablar de un libro que se ha realizado en Andalucía que se llama Escribir es descubrirse. Y sobre todo me vais a permitir que os pueda comentar el porqué de este libro y el origen de este libro. Porque es un libro que surge de alianzas, de alianzas entre entidades y organizaciones para las que la cultura y la participación de las personas con discapacidad es muy importante. Este libro surge de una idea que se plasmó en el año 2018, hace dos años, en unas jornadas que celebramos de lectura continuada para personas con discapacidad intelectual. Y se realizaron en el excelentísimo Ateneo de Seguilla. En ese acto de lectura en el que participaron muchas personas con discapacidad, pues se puso en valor la importancia de la creatividad de las personas con discapacidad. Y a iniciativa del Ateneo, pues sí que nos planteamos el crear un premio de relato corto y de poesía en el que sus autores fueran personas con discapacidad intelectual. En 2019 se hizo una primera convocatoria de este premio y se realizó un libro. Y en 2020 se ha publicado lo que serían las obras de este segundo premio. Es un premio en el que pueden participar personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, nacidas o residentes en Andalucía. Es un premio que se convoca de manera anónima. Las obras que se presentan no conocemos a sus autores hasta que el jurado no ha realizado el fallo de cuáles son las ganadoras y las premiadas. Y este libro, que es el segundo libro de este premio, está constituido por aquellas obras, tanto relatos como poesía, que se han presentado a este premio, a este concurso, que como os digo, se hace de manera colaborativa entre el Ateneo de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, Plena Inclusión Andalucía, y con la colaboración de entidades del Movimiento Asociativo, como son APROSE y la Asociación Niños con Amor. Y gracias al patrocinio de entidades como el Corte Inglés, City Sizen, Coca-Cola y Fundación 11, pues podemos hacer que este libro, este año, haya visto la luz el día 23 de abril, que como sabéis, es el Día Mundial del Libro. En este libro, como os comento, hay un total de 42 obras. Tenemos 22 poesías y 20 relatos, que están todos escritos por personas con discapacidad intelectual. Y están escritos por 39, 39 autores y autoras. Hay un poquito más de autoras que de autores. Tenemos 18 autores y 21 autoras. El libro se configura o se estructura de tal manera que vienen, en primer lugar, unas presentaciones por parte del alcalde de Sevilla, del presidente del Ateneo y del presidente de Plena Inclusión Andalucía. Y a continuación podéis tener las 21 poesías, perdón, las 22 poesías que se han presentado en este premio. Son poesías, como os digo, escritas por personas con discapacidad intelectual, en las que hay una poesía ganadora y dos finalistas. En estas poesías ganadoras, como nos costaba mucho trabajo el poder hacer una adaptación a lectura fácil, lo que sí se incluye es una nota aclaratoria por parte de las autoras, y digo autoras porque tanto la ganadora como las finalistas son todas mujeres, pues en las que describen o explican de qué trata su poesía, con idea de que pueda facilitar al lector o a la lectora a entender de qué tema trata. Y a continuación aparecen los relatos que se han presentado, que son un total de 20 relatos cortos. Tienen una extensión, como mucho, pues de cuatro páginas, lo cual permite al lector coger un relato y leerlo de principio a fin. Estos relatos, los ganador y los finalistas, también se han adaptado a lectura fácil y han sido validados por la asociación Niños con Amor. Se han adaptado tanto desde esta asociación como desde Plena Inclusión Andalucía, con idea de facilitar la lectura a cualquier lector con dificultad de comprensión lectora. Y en principio comentaros que es un proyecto y es una obra con mucha ilusión, que lo que se plantea es fomentar la creatividad y visibilizar la creatividad de las personas con discapacidad intelectual, que es mucha, pero que a veces en nuestra sociedad no tienen muchos espacios para poder mostrarla y para poder visibilizar. Entonces, a través de este premio sí que se da esa oportunidad para promover tanto la creatividad como la participación en la cultura. Así que os animamos a que lo leáis. Están disponibles tanto en Planeta Fácil como en algunas bibliotecas y también en la página web de Plena Inclusión Andalucía. Y desde aquí, pues nada, animaros a todos a participar en el tercer premio que esperemos se convoque en el último trimestre de este año y dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que este libro sea una realidad. Pues muchas gracias a todos y a todas. Continuamos con el evento. Muchas gracias a nuestras compañeras y compañeros de Plena Inclusión Andalucía y Canarias por regalarnos estos libros. Os queremos contar que podéis descargar gratis los cuatro libros en la web de Planeta Fácil. En la web, además de los libros, también tenéis noticias en lectura fácil, club de lectura y blog literario para publicar vuestras creaciones. Ahora le paso la palabra a mi compañera Vanessa. Vanessa, si estás por ahí, te cedo la palabra. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, Vanessa, te estamos oyendo y además estamos viendo una foto tuya en pantalla, ya que no teníamos el vídeo para que la gente te pueda conocer. Gracias otra vez, Mónica. ¿Cuántos libros? ¡Qué interesante! Parece un día de fiesta, ¿no? Estamos acabando el evento, pero queremos hablar de algo muy importante. ¿Cómo hacemos estos libros en lectura fácil? Yo trabajo en el Servicio de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Navarra, como ya os he dicho antes. Sé que la lectura fácil es muy importante y también sé que es difícil de hacer, cuesta mucho tiempo y dinero. Necesitamos apoyo de empresas y de la administración para conseguir que haya muchos más libros en lectura fácil. El Ministerio de Cultura es una de las administraciones que más nos apoya en esto. Queremos que nos cuente qué hace el Ministerio para que haya más lectura fácil y qué más podemos hacer todas y todos para que haya más libros en lectura fácil. Adelante. Os presento a Eugenia. Ella es consejera técnica de la Subdirección y jefa de la Comunidad Cultura y Mecenazgo. Eugenia, te damos la bienvenida y la palabra. Buenos días, muchísimas gracias a Plena Inclusión por haberme invitado. También me siento muy agradecida. Como representante, como ya me has presentado, Vanessa, del Ministerio, pues hay efectivamente esta Subdirección General en la que yo trabajo, que es la Subdirección General de Promoción e Industrias Culturales, pues lleva a cabo una política de impulso y apoya a través de unas ayudas que concedemos anualmente a iniciativas como esta. Antes he mencionado que nosotros hemos colaborado financieramente en la adaptación del libro y como digo, en nuestra Subdirección, tengo que decir que nuestra Subdirección financia todo tipo de proyectos, actividades de diferentes ámbitos, ya sea en este caso del libro, pero también puede ser de otros subsectores, como pueden ser las artes escénicas y la música, como puede ser el cine y lo audiovisual, el videojuego, las artes plásticas, porque también me gustaría señalar que el Ministerio cuenta con una dirección general del libro y de promoción de la lectura es que, por lo tanto, trataría estos temas sectoriales específicos. Perdonad, pero yo no puedo veros, os he perdido la imagen, he perdido la imagen del Zoom. Seguramente tiene la imagen abajo, Eugenia, que se está minimizado. Ah, vale, vale, ahora sí, perfecto, perfecto, vale, fenomenal, lo digo porque, claro, al tener que ver la diapositiva, bueno, pues entonces, me gustaría también señalar que en estos tiempos que nos acompañan, que siempre han sido difíciles para el sector cultural, ahora, a día de hoy, lo es más aún, por las circunstancias que todos sabemos, y precisamente es en estos momentos cuando la labor del Ministerio, el apoyo, pues se torna incluso más esencial que nunca, ¿no? Porque incluso sin la ayuda, aunque sea poca, en ocasiones es una ayuda que económicamente a lo mejor no es muy cuantiosa, pero sí es decisiva para que muchos proyectos puedan salir adelante, ¿no? Entonces, como decía, en estos tiempos tan difíciles, pues nosotros mantenemos nuestro compromiso y estas dos ayudas las convocamos anualmente y en este caso, aunque la convocatoria se está retrasando un poquito, se va a publicar en esta semana que viene, pues mantenemos por lo menos el presupuesto porque somos conscientes de que si no habría proyectos que no podrían llevarse adelante. Entonces, bueno, en este breve espacio voy a hablar de estos dos tipos de ayudas. Por un lado están las ayudas de modernización e innovación y del otro lado son las ayudas de acción y promoción cultural. Es esta última línea de ayudas la que ha sido adjudicada a favor de la adaptación del libro de Desencaños Amorosos. En cuanto a modernización e innovación, bueno, pues es un tipo de ayuda en donde el factor tecnológico es muy importante. ¿Qué significa esto? Pues que pretende que se creen contenidos digitales culturales, que se modernicen y se innoven a través del componente tecnológico de las industrias culturales. Hay otras variables que también son muy importantes y que constituyen, o sea, que son criterios para que los proyectos que se presenten puedan obtener una mayor puntuación. Como por ejemplo, el hecho de que los proyectos contribuyan a crear más empleo, que se emplee a más personas, que se profesionalice el sector, es decir, que las personas adquieran más formación, que se produzca una mayor unión entre las personas que trabajan en el sector. También, que se internacionalice. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque tenga una dimensión que va más allá de las fronteras en España. Que se fomente una oferta turística cultural. Y también que estos proyectos puedan ser financiados por el sector privado y que contribuyan al mencionado cultural. No sé si todo el mundo conoce el término mecenazgo, pero bueno, son apoyos que hacen otras personas a estos proyectos. ¿Quién puede resultar beneficiario de estas ayudas? Es decir, ¿quién puede obtener estas ayudas? Pues pueden obtenerlo los profesionales autónomos, las pequeñas empresas y microempresas, es decir, empresas en general. ¿De acuerdo? Es importante decir que, aunque antes he señalado que es una ayuda que concedemos cada año, pero no todo el mundo puede ser beneficiario todos los años. Como mucho, puedes obtener estas ayudas durante tres años seguidos. Y además, cada entidad solamente puede presentar un único proyecto. Entonces, como he dicho, estas ayudas se publican todos los años. En este caso, en el primer semestre del año. Más o menos suele ser hacia primavera. En este año nos estamos retrasando un poquito por las circunstancias actuales, pero como he señalado, se publicarán a lo largo de la semana que viene, si no al final es de esta. Una vez que se publica la ayuda, pues los potenciales beneficiarios o los interesados, quien quiera presentarse, tiene 15 días para hacerlo. Y estos proyectos que se subvencionan, los que se financian, son los realizados desde el 1 de enero. En este caso, por ejemplo, serían todos los proyectos que se financian desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de marzo del año 2021. Y la ayuda del Ministerio, pues tiene un límite. No se puede financiar más del 70% del costo del proyecto. De forma que el 30% restante ha de ser financiado por el propio interesado, ya sea con fondos propios que tenga o a través de ayudas de terceros, de otras personas, pero no del Ministerio. Bien, pues estas son las líneas básicas de las ayudas de modernización e innovación. La otra gran línea de ayudas que tenemos son las de acción y promoción cultural. Son muy parecidas, aunque tienen ciertas diferencias. En estas, el componente tecnológico es importante, pero no es tan esencial como en el caso anterior. Pero estas ayudas también pretenden modernizar el sector a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Igualmente, que se profesionalice, es decir, que se potencie la formación de los que trabajan en el sector. También que se internacionalice la cultura española, es decir, que vaya más allá, que el proyecto tenga una trascendencia que vaya más allá de las fronteras españolas y que además potencien a España como un destino turístico cultural. También se tiene muy en cuenta en qué medida en estos proyectos participa el sector privado y se fomenta el mercenaje cultural y que se puedan generar vínculos, uniones, entre diferentes partes del territorio español, entre diferentes comunidades autónomas. De hecho, en estos proyectos la dimensión rural también tiene una gran importancia. A diferencia del caso anterior, aquí las personas que se presenten deberán ser personas, entidades sin ánimo de lucro. En el otro caso habíamos visto que eran empresas, es decir, personas que tienen ánimo de lucro. Pues aquí es sin ánimo de lucro. Esta es la diferencia fundamental de una línea de ayudas con la anterior. Pero, al igual que en el caso anterior, te puedes presentar y ser beneficiario, es decir, puedes obtener la ayuda como mucho tres años seguidos. ¿Todo esto por qué se hace? Se hace porque lo que se pretende es que el proyecto pueda funcionar solo. Es decir, que no se cree dependencia del ministerio. Si financiáramos de forma indefinida, entonces el proyecto no podría rodar por sí solo y lo que se pretende es que la ayuda del ministerio sea un empujón inicial. Igualmente, solamente se financia un proyecto por entidad. Bien, y al igual que en el caso anterior, la convocatoria, las ayudas se van a publicar en la primera parte del año, durante los primeros seis meses, siendo el plazo de presentación de las solicitudes de 15 días. El plazo de ejecución del proyecto va, es decir, vamos a financiar aquellos gastos que hayan tenido lugar desde el 1 de enero del año en curso hasta el 31 de marzo del año siguiente. Y del mismo modo, hay un máximo, no podemos financiar la totalidad del proyecto, sino que se financia un máximo del 70%. Bueno, esto es muy teórico, entonces a mí me gustaría invitaros a que os pudierais meter en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte. Si tecleáis en Google, Ministerio de Cultura y Deporte, mejores proyectos, mejor valorados, lo encontraréis. Ahí no obstante, te he dejado el link. Y en ellos, pues, hay ejemplos de todos los proyectos que se han presentado cada año, cuáles han sido a nuestra forma de ver, porque han obtenido una mayor puntuación, los mejores proyectos. Entonces, eso, para quien esté interesado para presentarse a las ayudas, le puede servir de mucha orientación. Y esa diapositiva, bueno, es el pantallazo de la página en donde se encuentra la información a la que acabo de hacer referencia. Así que nada más, muchísimas gracias. Os he dejado ahí el correo electrónico por si tenéis alguna duda. El correo electrónico es icc.gob.es Igualmente, pues, nos podéis encontrar en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte. Muchísimas gracias. Mónica, fenomenal. Dime. Adelante. No, es que yo ya me he perdido. No sé si habla a Vanessa o hablo yo. Creo que me parece que le toca hablar a Vanessa, Sofía. Vale, fenomenal. Pues vamos a ver si Vanessa engancha. Vanessa, no sé si puedes darle a activarte el audio. Si quieres, Mónica, en el guión aparece que, ¿no? Que ahora vamos a pasar el turno a las preguntas, ¿verdad? Sí. Pues, si te apetece que continuemos, mientras Vanessa soluciona el audio. Vale. Damos las gracias a Eugenia y continuamos, si quieres. Vale. Muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo. Qué bien que nos hayas podido acompañar, Eugenia. Ahora sí, tenemos tiempo, nos toca el turno de preguntas. Pasamos al turno de preguntas. Nos han pasado algunas de las preguntas que habéis escrito en el chat. Vamos a hacerse las alas y los ponentes. ¿Hay alguna pregunta por aquí en el chat? Hola, Olga. Tenemos tiempo para el turno de preguntas. Si quieres te echo un cable, Mónica. Sí, sí, por favor. Venga, sin problema. Bueno, buenas tardes. Yo soy Olga, soy una de las personas del equipo que está en la organización. Y vamos a empezar con el turno de preguntas, si os parece. Una pregunta para Jorge y para Irene. ¿Qué es una glosa y qué es un soneto? Hola. Pues yo puedo contestar al soneto y Jorge, si le parece a la glosa. Vale. ¿Pongo? Vale. Un soneto es un tipo de poesía. En la diapositiva veíamos un soneto y un romance. Es simplemente que en el siglo XVII, en este caso, o antes, para poder escribir una poesía había que cumplir unas reglas. Si era una poesía que tenía que tener catorce versos, es decir, catorce frases, era un soneto y además tenían que rimar de una determinada manera. En este caso, la primera frase rimaba con la cuarta y la segunda con la tercera y así sucesivamente. El romance es otro tipo de poesía que puede tener todos los versos que se quieran. Los versos impares no riman y los versos pares riman entre ellos. Es decir, el número dos rima con el número cuatro. El número seis con el número ocho. Y así hasta el final. No sé si he respondido bien. Pues, sí, 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 muy bien. Una glosa es una explicación de una palabra que aparece en un cuadrito habitualmente en el margen. En los ejemplos que he mostrado yo y los ejemplos que ha mostrado Irene, a veces se ve que en el texto hay una palabra que está subrayada, perdón, que está puesta en negrita o con un color, esta palabra requiere una explicación y se explica en un cuadrito que está justo al margen, preferiblemente a la misma altura, en la que se explica lo que es. Muchas veces se explica porque es una palabra difícil u otras veces porque el autor quiere enseñarte algo. Tiene un propósito, digamos, didáctico. Por ejemplo, yo quiero explicar lo que es un menzei, porque es una palabra antigua. Eso es una glosa. No sé si necesitan algo más. Muchas gracias, Jorge. Mónica, ¿quieres continuar tú? ¿Tienes por ahí alguna pregunta o quieres que continúe yo? Sí, sí, sí. Las tengo aquí ahora mismo. Las tengo en el grupo. Pues continúa si quieres, ¿vale? La primera pregunta es para Irene. La primera pregunta es para Irene. Has dicho que hay cosas que chocan con las que estás de acuerdo y otras que criticas. ¿Puedes poner ejemplos? Irene, cuando quieras. Perdón, el micro. Sí, no quiero contar mucho para no desvelar lo que pasa en las historias, pero hay situaciones entre personajes, algunas que son bastante violentas, por ejemplo. Entonces, eso resulta un poco chocante al leerlo. Luego, por otro lado, María de Zaya será una mujer muy avanzada para su época y ella defiende continuamente el derecho a las mujeres a estudiar, a desarrollar proyectos de ciencia. Y defiende todo el tiempo que tenemos la misma capacidad que un hombre en el caso de que accedamos a la misma educación. Y lo explica muy bien. Entonces, esa es la parte que yo creo que cuando leemos Desengaños Amorosos, admiramos. Muy bien, pues, muchas gracias, Irene. También hay una pregunta para Vanessa. Oiga, ¿está por ahí Vanessa? ¿Está teniendo problemas con el audio? Cuando nos confirme, se lo hacemos, la dejamos para el final, ¿te parece, Mónica? Vale, guay, muy bien. Jorge, activa el micro, por favor. Sí, hola. Sí, hola. Hay una pregunta para ti también. ¿De qué lugares vienen estas leyendas y de qué autor original son? Bueno, los lugares... Bueno, San Borondón es una leyenda que, digamos, viene de todas las Islas Canarias, ¿vale? No, es una isla nueva, digamos, la novena isla. Entonces, digamos que es famosa en todo el archipiélago. Gara y Jonay vienen de Tenerife y La Gomera. Gara viene de La Gomera y Jonay está en Tenerife. Y La pared de Roberto es una leyenda de la isla de La Palma. Luego, en relación a los autores, pues, como son narraciones que se han ido contando a lo largo de los siglos, no hay un autor, sino que no sabemos quién las ha inventado, si son ciertas o no. Simplemente se han ido contando, no hay un autor. Son de todos, digamos. Y además hay diferentes versiones. Muy bien. También hay una pregunta de Valentina, para Jorge o Irene, como queráis. ¿Qué es la anglosia y qué es un soneto? Sí, creo que es la que... Sí, esa pregunta ya la habéis contestado. Y ahora hay otra pregunta para ti, Irene. ¿Tuviste que investigar la época para poder adaptar mejor el libro? Sí. En el equipo de adaptación hicimos un trabajo importante de investigación previa. Buscamos artículos de profesores de universidad que habían estudiado sobre María de Zayas. Y también, por ejemplo, leímos ediciones de María, perdón, de Desengaños amorosos, como en la introducción de Cátera, etc., para tener más documentación y poder recoger todos los elementos de la novela de manera más fiel. Muy bien. Eugenia, ¿estás por ahí? Hola, sí. Estoy por aquí. Hola, buenas. Buenas. Nuestro compañero Antonio José te ha hecho una pregunta. ¿Qué proyectos de accesibilidad conectiva habéis realizado? ¿Habéis hecho algún documento en lectura fácil? Perdón, no he oído bien la pregunta. ¿Me puedes repetir? Vale. Sí, sí. ¿Qué proyectos de accesibilidad conectiva habéis realizado? Vale. Bueno, antes he mencionado que nosotros somos una subdirección de carácter transversal. Entonces, hay una dirección general específica, que es de libre producción de la lectura, en la que llevan ese tipo de proyectos. Así que no puedo hablar por boca de ellos porque no trabajo en esa concreta dirección general. Nosotros tenemos un ámbito, un carácter mucho más general, transversal. Entonces, financiamos todo tipo de proyectos, pero no podría decir un proyecto en el ámbito específico del libro porque no me hallo en esa dirección general. Muy bien. ¿Habéis hecho algún documento en lectura fácil? Bueno, lo que hemos hecho es, nosotros como tal, no. Nosotros hemos financiado, en este caso, por ejemplo, a vosotros, este tipo de... O sea, que sí, sí lo hemos hecho financiando proyectos de adaptación a la lectura fácil. Muy bien. Hay una pregunta para Sara. Sara, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola, Sara. ¿Aconsegues estos libros de lectura fácil también para personas con problemas de atención? Sí, absolutamente, claro. Porque, bueno, al final, la lectura fácil está pensada para muchos colectivos diferentes que puedan tener alguna dificultad lectora, ¿no? Que las personas podemos tener dificultades para leer por muchas causas distintas. Entonces, cuando yo me cuesta concentrarme y no consigo estar sentada en una mesa, pues, lógicamente, leerme va a resultar más difícil, ¿no? Porque es una actividad que requiere un tiempo, relajación, tranquilidad para poder leer. Entonces, cuanto más sencilla sea la redacción, mejor organizada esté en la página, en el diseño, tenga apoyos de ilustraciones, de gráficos, pues, más cantidad de historia voy a poder leer en periodos pequeños de tiempo. Y, por lo tanto, me puedo organizar mejor la lectura, claro, lo facilita. A lo mejor solo puedo estar leyendo media hora si llega. Bueno, pues, a lo mejor puedo leerme un capítulo, a lo mejor, de un libro cortito en media hora, ¿no? Y seguir al día siguiente. Claro, recordemos, la lectura fácil tiene que ver con todo eso. Con cómo escribo y el lenguaje que utilizo, pero también con el diseño y las ilustraciones que pongo y el formato de todo el documento. Bueno, pues, yo, Sara, decirte desde aquí que me he leído tu libro, que me ha gustado tanto que me lo he leído dos veces. Me alegro un montón, muchas gracias. Y, bueno, ya quería aprovechar también para daros las gracias a todo el mundo, a Plena Inclusión y a todas vosotras por organizar esta presentación, porque está siendo preciosa y divertida. Y también muchas gracias a Fundación ONCE, porque para mí ha sido un proyecto también muy divertido de hacer y me ha encantado. O sea, estoy encantada de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Y gracias personalmente a Teresa Palay, porque nos apoyó directamente con ese prólogo, ¿no? Y vamos, apoyando el libro. Gracias, Mónica. Ya está, ya no me estoy nuevamente. Pregunta para Jorge. ¿Jorge? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre Galán y Desdicha? ¿Qué diferencia hay entre Galán y Desdicha? Bueno, yo creo que esta diferencia aparece en el libro de Irene, pero bueno, si quieren lo explico. Un galán es, digamos, es una figura que se utiliza para el hombre en el ámbito amoroso. Es una persona apuesta. Es un galán, el galán de una novela. Es el señor guapo, digamos, atractivo. Y el que está, digamos, con la chica. Ese sería el galán. Y una desdicha es algo malo que nos ocurre. Es una desgracia. Muy bien, vale. Olga, Vanessa ha dicho que no puede... Vamos, que está reiniciando el ordenador. Sí, no te preocupes. Si quieres, creo que queda una pregunta más, ¿verdad? Y si no puede ya activarse, pues podría despedir tú, si quieres. Pero seguimos con un par de preguntas que quedan. ¿Las ves? Sí, sí, vale. Perfecto. Teresa, ¿estás por ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, vale. Pues hay una pregunta para ti. ¿Podemos sacar estos libros en bibliotecas? Sí, ¿podemos sacar estos libros en bibliotecas? Sí. Pues yo creo que no tiene por qué haber ningún problema. Es cuestión de hablarlo con Mónica, de Fundación 11, y ver qué posibilidades tenemos. Claro que sí. Si podemos hacerlo entre todos, pues estaremos encantados. Claro que sí. Y también hay una pregunta para María. María, no sé yo quién será, no sé si serás tú. ¿Tú sabes lo mejor? Porque tu nombre es María Teresa, ¿no? No, María es nuestra compañera de Andalucía. Ah, vale, vale. ¿Cómo se enfrentaron las personas con discapacidad al reto de ser autores de escribir? ¿Les costó? María, si estás por ahí, actívate la pregunta por mí. Gracias, Mónica. De nada. Pues el reto de escribir, ha habido un poco de todo. Ha habido personas que han descubierto que tienen una vena literaria y han descubierto su faceta de escritor o de escritora, que la han tenido ahí de manera natural, pero no habían tenido la oportunidad de desarrollarla. Y luego también hay entidades que han estado trabajando a través de club de lectura y entonces han fomentado la participación en el premio. Pues a través de club de lectura ellos han estado trabajando todo esto. Como la temática es también libre, es decir, que pueden escribir sobre cualquier aspecto que quieran, amor, desamor, experiencias personales, hay historias graciosas, historias más dramáticas. Entonces, pues, en principio no ha sido, ha sido muy libre la posibilidad de poder participar. Entonces, yo creo que sí que hay quien lo ha trabajado un poquito más y a quien le ha salido de manera natural y ha descubierto que tenía un escritor y una escritora dentro de decir. Vale, muy bien. Pues, seguimos. ¿Hay otra pregunta? Creo que ya está Vanessa conectada. Vamos a probar el sonido por si le quieres hacer la pregunta que había para ella. Vale. ¿La quieres buscar la pregunta en el chat? Ok, ok. Mientras Vanessa aprueba el sonido, si quieres saludar a Vanessa. ¿Ya estás? Vale. Hola, Vanessa. Hola. Pues, hay una pregunta para ti. ¿Qué problemas has tenido en tu entorno con la lectura fácil y cómo te has sentido en esta situación? Pues, la verdad es que, la verdad es que, por ejemplo, cuando lees una ley no es nada fácil. Cuando lees Don Quijote de la Mancha con ese lenguaje que tiene Don Quijote de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, suena raro, las leyes, los documentos que tienes que firmar en algún momento, es bastante complicado. Y sí que, como yo digo, al principio, como he dicho, cuando te pones a adaptar un texto lo que haces es intentar pensar en las personas y eso lo hace como más difícil, ¿no? Más, como que piensas que tú lo has entendido, pero te intentas poner en el lugar de las personas y es complicado el saber si un texto realmente está bien validado y adaptado a lectura fácil. Es complicado. Bueno, eso me dice Olga que ya no tenemos tiempo para más preguntas. Vale. Pues bueno, gracias a todos y todas las ponentes por estar aquí esta mañana y dedicarnos un rato de vuestro tiempo para presentarnos vuestros libros en lectura fácil. Estáis luchando para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan adentrarse en el mundo de los libros y la lectura fácil. Además, puede que consigáis que muchas personas que no tienen discapacidad puedan leer vuestros libros, ya que así la lectura fácil llega a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber conectado todos. Ha sido un placer compartir este evento con vosotros. Gracias a vosotros. De nada. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.